¡Oh, Dios! Tenía una tristeza espantosa, y aquella mujer estaba allí sentada y me dijo «¿Es usted realmente Charles Bukowski?» Y yo le dije «Dejemos eso, no me encuentro bien, tengo una tremenda tristeza y lo único que quiero es echarte un polvo». Ella se rió, creía que me las estaba dando de listo, y yo no miraba más que sus piernas largas, delgadas, celestiales. Veía su hígado y sus entrañas temblando, veía a Cristo allí dentro bailando un folclore. Todas mis carencias interiores se sublevaron, y me fui hacia ella, y la tumbé en el sofá, y le levanté el vestido hasta el cuello, y me importó un pito si era una violación al fin del mundo. Volver a estar ahí, en un sitio real. Sí, sus bragas estaban en el suelo, ¡y mi polla entró, mi polla entró! ¡Oh, Dios, mi polla entró! ¡Yo era Charles! ¡Alguien!